Seguimos en todo deporte. ¿Tú me tienes algo de tenis en Santiago o vamos a tener un tono interesante? No, hable con usted de lo que usted hizo ayer donde usted estuvo. No, es Real Madrid, Real Madrid otra vez. ¿Venido de ayer? ¿No se publica? Ya, ya eso es abiertamente. Público, Real Madrid hace dos días firmó un acuerdo con Ciudad Fútbol Club en Santiago, con el ingeniero Manuel Estrella estuvimos allí y ayer anunció el acuerdo que tiene con Adidas. Ahora, resulta que Adidas es el patrocinador oficial del Real Madrid internacionalmente, donde quiera que llegue el Real Madrid y la Fundación Armit, ahí está Adidas para protegerlos, para ayudarles con utensilios, con útiles deportivos, perdón, con ropa, con equipamiento. Bueno, y finalmente aquí está pasando lo mismo. Ayer se anunció oficialmente este acuerdo donde quiera que esté la Fundación Armit o Fundación Real Madrid, estará Adidas respaldándoles. De hecho, habló Oswald Quintero, representante de Adidas, y Carmelo Sabiur, que ya se lo conocen aquí porque lo han visto varias veces por la Fundación Armit. Y Adidas consiste en una alianza que lo que vamos a tratar de hacer es dar el mayor beneficio a todos los atletas que participen en la escuela, que van a estar enteradas y comprendidas entre 7 y 18 años, dándoles la mejor indumentaria, el mejor equipo técnico para poder jugar el fútbol como debe hacerlo. Y, por supuesto, generando una cantidad de activaciones que le den valor agregado a lo que es únicamente trabajar el equipo para el equipo. Nosotros tenemos en este momento una apuesta auténtica, importante, ilusionante, de trasladar lo que es la metodología, sistemas y valores a la República Dominicana. Creemos que hay un determinado potencial a trabajarlo y trabajarlo bien. ¿Cómo? Primero con una muy buena infraestructura, en la cual está implicado el Grupo Estrella y está desarrollando esa infraestructura, que queremos tenerla terminada en el mes de enero, que queremos además que nos lo homologue como campo FIFA, con un gran cuerpo de técnicos deportivos que ya se han trasladado a la República Dominicana para que en una primera fase puedan formar entrenadores y potenciales, diríamos técnicos cualificados para desarrollar los distintos equipos en colaboración con el cuerpo técnico nuestro. Señores, eso es una gran noticia que la Fundación Armitis y Real Madrid inmediatamente llega. ¿Tú sabes que él ahí volvió a reiterar lo que va a suceder en Santiago? Dice que será la primera escuela de tecnificación que tendrá Real Madrid, no en República Dominicana, no, en la zona, en el Caribe. No hay otra escuela de tecnificación porque tienen otras escuelas sociales que ayudan a niños desposeídos, descansos, ellos los ayudan, pero esta será una escuela real para generar nuevos valores en el fútbol sobre la base de la educación. Que lo que me gusta más es que ellos se están enfocando en la promoción de los valores en los pequeños. Ahora, si entre eso también te destacas como un buen jugador de fútbol y aprendes las técnicas que te vamos a enseñar, sin duda alguna vas a ser exitoso. Me gusta el enfoque que ellos le están dando a la academia y, por supuesto, el apoyo que está recibiendo el Ciudadón Fútbol Club. Me encanta, me encanta. Vamos bien, vamos bien. Hablando también de Santiago, no, todo es fútbol. También, no, también hay tenis. Jorge Azoteza, que es...